¿Qué formas de enseñarle a nuestro perro a perder el control? Punto número 1. Jugar sin avisar de que vamos a empezar a jugar, sobre todo si el perro está nervioso. Es decir, nosotros tenemos que indicarle al perro el momento de empezar a jugar. ¿Por qué? Porque es un momento de alta excitación, de alta activación, y si nosotros elegimos en los momentos en los que el perro se pone nervioso, vamos a controlar mucho más al perro. Hay veces que le fomentamos el juego al perro en momentos en los que está muy nervioso. Y esto lo que va a hacer es excitarle más y que el perro tienda a ponerse nervioso en situaciones en las que no nos conviene o en momentos en los que no nos conviene. Punto número 2. Darle de comer cuando nos pide, sobre todo si nos salta encima. Aquí, básicamente igual que en el punto 1, si el perro está nervioso, porque nos está demandando algo y está nervioso y consigue lo que quiere estando nervioso, vamos a marcar un precedente que seguramente no nos convenga. Luis, es que yo quiero que mi perro se relaje, pero luego, bueno, es verdad que me pide comida como loco y yo pues le doy de comer. Claro, no hay una congruencia. Si le pedimos al perro que esté autocontrolado, que esté relajado, tenemos que aplicar eso en diferentes situaciones para que el perro lo entienda. Otra situación también, el punto número 3, es cuando nuestro perro ve un perro y le llevamos a saludarle a otro perro, pero nuestro perro se vuelve loco. Es decir, nuestro perro se pone muy nervioso cuando ve otro perro y le llevamos a que salude a un perro. Ostras, pues no sería interesante enseñarle que va a ir a saludar a los otros perros cuando esté calmado, porque podríamos estar potenciando que el perro aprenda a ponerse nervioso para conseguir lo que quiere. Aparte, hay perros a los que no les gusta que se le acerque un perro súper nervioso, sin medir la interacción y podéis crear un problema. Podéis tener perfectamente un problema de que el perro de otra persona ataque a vuestro perro o que vuestro perro ataque a otra persona porque ha llegado muy intenso a saludar a otro perro, el otro perro le ha regañado porque le ha gustado y los perros cuando están muy excitados hay veces que no entienden las regañinas de otros perros y se puede llegar a un conflicto entre ellos. Así que mucho cuidado con esto. Punto número 4. Ponerle la correa cuando está muy nervioso. Si yo quiero que mi perro vaya tranquilo en el paseo y nada más ponerle la correa, incluso antes de ponerle la correa al perro ya está excitado, voy a cargar una situación que va a ser una situación de estrés, de alta excitación, para la cual luego me va a costar mucho relajar al perro. Es más interesante ponerle la correa al perro mientras el perro está calmado, porque lo he trabajado previamente poquito a poco, incluso no solo ponerle la correa al perro. Salir por la puerta de la casa, salir por la puerta del portal. Son momentos en los que los perros tienden a ponerse nerviosos y debemos trabajar cada punto para que el perro esté mucho más relajado. Bien. Punto número 5. Nuestra voz le activa cuando querríamos calmarle. Dependiendo de cómo le hables a tu perro vas a conseguir relajar al perro o vas a conseguir ponerlo más nervioso. Incluso hay veces que aunque le hables de manera relajada también le vas a poner nervioso y es mejor callarse. Nuestra voz, nuestro tono de voz puede afectar mucho a los perros, ¿vale? Entonces yo si estoy por ejemplo con un perro que está echando las patas encima y de repente deja de echar las patas encima y se calma, a ese perro tengo que tener cuidado con cómo le premio, porque si le digo ¡Muy bien, gordo! Es posible que el perro me vuelva a echar las patas encima. Entonces hay que tener cuidado y graduar la voz para ponerle las cosas fácil a nuestro perro. Punto número 6. Querer interactuar con el perro cuando no está centrado en nosotros. Es decir, si el perro no está centrado en mí y yo le pido que me mire a mí para poder controlarlo, si el perro no me mira, estoy perdiendo control sobre el perro, estoy perdiendo foco, estoy perdiendo vínculo. Elijamos bien el momento adecuado para pedirle a nuestro perro algo. Y valoremos cuándo es un buen momento para pedirle interactuar con nosotros y cuándo es un mal momento. Porque muchas veces, a veces se le dan órdenes a los perros porque nos apetece. Sin valorar si esa orden que le estamos dando en ese momento le está aportando algo al entrenamiento, a la educación, a las capacidades de nuestro perro. Haceros esa pregunta antes de darle una orden a vuestro perro siempre. Número 7. No saciar sus necesidades de paseo, olfato, masticación y juego. Es decir, da igual que me trabajéis todos los puntos anteriores, que si no saciamos las necesidades del perro que necesita para poder estar tranquilo, para estar regulado, para poder entrar en lo que se llama homeostasis, tenemos que cuidar al perro. Tenemos que cuidar al perro más allá de darle de comer y de pasearlo. Tenemos que entender cuáles son sus necesidades y saciarla. De esta manera, el problema que el perro tenga se reduce. Lo que no podéis pretender es ayudar a un perro que no tiene su necesidad descubierta porque no vais a poder. Es imposible. Punto número 8. Poner a mi perro sistemáticamente en situaciones que le superan. O sea, si yo a mi perro cada vez que le pongo en una situación y le pido que me mire o le pido que se calme, el perro está sobrepasado, vosotros queréis que yo esté ganando foco con el perro, que yo estoy siendo el elemento que está ayudando a mi perro a relajarse o estoy siendo un elemento que el perro obvia o que incluso pone más nervioso al perro porque le ponemos en situaciones que le ponen demasiado nervioso al perro. Bueno, Luis, ¿cómo hago? Porque si salgo a la calle, bueno, aquí lo que hay que hacer es primero tener mucho cuidado con las distancias, entender cuáles son los elementos que pone nervioso a mi perro, a qué distancia me tengo que situar y qué herramientas tengo para relajar al perro para en caso de estar a punto de entrar en una distancia en la que mi perro se va a poner muy nervioso, cómo poder hacer para que si se va a poner nervioso y no me queda otra, se ponga lo menos nervioso posible para que esa emoción no priorice toda la situación y no se encargue de informar al perro de cómo tiene que sentirse. Bien, punto número 9. Juntar distintas situaciones que le excitan al perro en una sola. Cuando salimos a la calle y tenemos un perro que se excita demasiado, muchas veces lo que ocurre es que el perro ve a una persona, le ladra, luego ve a un coche, le ladra y luego ve a un perro y ya le ladra más fuerte todavía porque se le han juntado las personas, los coches y luego los perros. Le pasa a muchísimos perros, ¿vale? Empiezan el paseo más o menos tranquilo y se empiezan a sumar elementos que hacen que el perro se quede en un estado de alerta que puede durar un ratito o puede durar todo el paseo, ya dependerá del perro. Entonces aquí, claro, es interesante dividir para vencer. O sea, no podemos solucionar todos los problemas de golpe, pero desde luego tampoco podemos pretender obviar ciertos elementos que generan que mi perro se estrese e ir solo a por unos concretos porque si yo trabajo unos elementos que estresan a mi perro y los otros no los trabajo, no sirve para nada porque, claro, acabo de decir que si se le juntan los elementos al perro va a acabar saltando. Entonces, yo trabajo para que el perro no salte con perros, pero le ponen nervioso coches y personas y no lo trabajo pues el día que el perro se cruce con un coche y con una persona y se quede en un estado de alerta y luego veo un perro, por mucho que yo haya trabajado con los perros, es muy probable que el perro salte. Punto número 10. Utilizar gestos, tonos de voz o palabras que sobreexciten al perro. O sea, si yo estoy trabajando con el perro, yo tengo que entender qué le afecta a mi perro, qué le pone muy contento y qué ni fun ni fa. ¿Para qué? Para poder saber cómo está influyendo mi comportamiento en el perro, ¿cómo yo puedo ayudar al perro a relajarse o cómo puedo ayudar al perro a no relajarse? Dependiendo de cómo le abra el perro, dependiendo de cuándo le preste atención, dependiendo de cómo me mueva. Hoy mismo estaba dando una clase con un bodeguero y mi compañero, el que me grababa, estaba moviendo las manos, ¿vale? Pues un poco nervioso, estaba moviendo las manos y estaba haciendo que el perro ladrara. Movimiento de manos, estoy hablando de... Bueno, es que no lo vais a ver porque tal, pero... Estaba así con las manos, ¿no? O sea, moviendo las manos un poco nervioso. Y eso el perro lo estaba percibiendo y se estaba poniendo nervioso. Ese movimiento estaba afectando al comportamiento del perro. Entonces, esos pequeños detalles importan mucho. Entrenar perros no es como sacar un examen, ¿vale? Chicos, en el que si sacas un 8 de 10 y ya has aprobado, está todo bien. Hay perros que como te equivoques en un detalle o dos detalles, no vas a conseguir solucionar el problema que tienen. Es por ello que creo que era importante que hiciera este vídeo para que entendierais cuáles son las situaciones cotidianas que realmente hacéis muchos dueños que ponen nervioso a vuestro perro para que las identifiquéis, las trabajéis y podáis ayudar a vuestro perro. ¿Cuál de estas situaciones es la que más soleis hacer? Déjamelo en comentarios y si te gusta, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias.